Hola queridos estudiantes, hoy vengo a explicar las razones trigonométricas. Acompáñenme. Tenemos un triángulo rectángulo. Tres vértices y acá nos van a dar un ángulo, que es esencial para definir las razones trigonométricas. Si no tuviéramos el ángulo, pues ya estaríamos hablando del teorema de Pitágoras, para hallar la medida de uno de los lados. Pero como nos dan un ángulo, ya el teorema de Pitágoras lo dejamos a un lado. Y comenzaremos a definir cada uno de sus lados. Entonces, este es mi vértice A, diagonal del vértice A, quedaría el lado A. Vértice B, diagonal, queda lado B. Este es el vértice C, que es el de los 90 grados, diagonal, queda el lado C. Este lado C no va a cambiar de nombre. Va a ser el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. Y se llama hipotenusa. Reconocen porque queda diagonal 90 grados. Mira, siempre. Si este es mi ángulo, cierto, es el ángulo de referencia, pues diagonal a ese ángulo va a ser el cateto opuesto. Y el otro va a ser el cateto adyacente. Todo depende del ángulo de referencia. Si me dan este ángulo de referencia, pues este sería el cateto opuesto. Entonces, ojo con eso. Estas definiciones son muy sencillas, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, vamos a comenzar a relacionar lados. Entonces, voy a comenzar con el seno. Mira, el seno de este ángulo me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Vamos con el coseno. El coseno me relaciona cateto adyacente con la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos con la tangente. Tangente me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. La adición de esos dos catetos. Y ahora vienen tres razones que son las inversas a estas que nos han dado acá. Entonces, lo inverso a lo tangente es lo cotangente. Y sería cateto adyacente, mira, cambia de posición, con respecto al cateto opuesto. Así es como cambiamos de posición los catetos. Ahora, lo inverso a lo coseno es lo secante. Entonces, ponemos acá secante del ángulo tita, que es hipotenusa, mira cómo cambia de posición, sobre cateto adyacente. Y lo inverso al seno es cosecante, que es hipotenusa, sobre cateto opuesto. Y de esa manera ya hemos definido las razones trigonométricas. Ahora, miran ese triángulo rectángulo y fíjense que me están dando el ángulo, pero en otra posición. Antes lo teníamos acá, ahora lo tenemos acá. Si este es mi ángulo de referencia, bueno, primero definamos la hipotenusa, que es lo más importante, mira. Diagonada a los 90 grados queda la hipotenusa. Y si este ángulo es de referencia, el que voy a tomar, entonces este lado sería cateto opuesto. Y este otro cateto adyacente. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Porque hay muchos estudiantes que llegan y toman cualquier ángulo y definen el cateto opuesto donde quieran. Y no, cada uno tiene su posición según el ángulo de referencia. Y listo chicos, ahí comienzan a definir el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre adyacente, y vienen los inversos a cada uno de estas tres. Entonces cotangente, secante y cosecante. Les voy a enseñar una canción, o bueno, no es una canción, es como unas palabras muy sencillas, un breve poema que me enseñó mi profesor hace mucho tiempo. Él llegó a clase y comenzó repitiendo todo esto. Nosotros nos mirábamos, pensábamos que estaba loco. Y él comenzó a decir, mira, digo así, Y entró por la puerta diciendo las palabras y nosotros nos mirábamos, pero qué. Y decía otra vez, Claro, cuando él las colocó en el tablero, comenzamos a mirar de que tenían relación. Mira, él dijo, vea, Sen dijo O, o sea, él está diciendo que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, mira. Sen dijo O. Ah, entonces como que ya ahí comenzamos a comprender. Entonces cuando él dijo Cosach, nosotros le dijimos, ah, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Tangente, o sea, Tanoa, tangente es cateto opuesto sobre adyacente, mira. Tanoa, opuesto sobre adyacente. Cotao, entonces cotagente es adyacente sobre opuesto. ¿Sí? Adyacente sobre opuesto. Secha, pues hipotenusa sobre adyacente. Y cosecho es hipotenusa sobre adyacente, que es la, qué pena, hipotenusa sobre opuesto, que es el cosecante. De esa manera fue que me aprendí las razones trigonométricas. Entonces todos los días cuando me estaba bañando decía esa frase. Claro, en la evaluación pues ya me sabía la canción o el poema, lo que sea. Y me aprendí y me iba súper bien en los exámenes. ¿Qué tal? ¿Sencillo? Repítanla. Sen dijo O. Cosach. Tanoa. Cotao. Secha. Casecho. Y jamás se les va a olvidar. Vamos a unos ejercicios. Bueno, me dan ese triángulo rectángulo con las siguientes medidas. Entonces ya sabemos, si ese es mi ángulo de referencia, cateto opuesto, hipotenusa, que es diagonal a los 90 grados, y cateto adyacente. Vamos a definir todas las razones trigonométricas. Entonces comencemos con el seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces cateto opuesto, que es 15, sobre hipotenusa, que es 17. Mira. Y ahí la dejamos definida. No hay que hacer nada más, chicos. Coseno. Ah, bueno, bueno. No, antes de coseno vamos a colocar la inversa del seno, que es cosecante. Entonces ya sabemos que acá, esta hipotenusa, pasa a ser acá el número, el que está arriba, ¿no? O sea, el numerador. Y el numerador del seno pasa a ser el denominador. Darle la vuelta acá. Pasa acá y pasa acá. Porque son inversas. Entonces ya tenemos seno y cosecante. Vamos con el coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea, 8 sobre 17. Y secante, que es el inverso del coseno, entonces quedaría 17 sobre 8. Tangente, que es opuesto sobre adyacente. O sea, 15 sobre 8. Y con tangente sería 8 sobre 15. Ya hemos terminado nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 2. Nos dan el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, este ángulo es el de referencia, entonces sería cateto opuesto. Vendría la hipotenusa, que es diagonal a los 90 grados. Y el cateto adyacente. Vamos a definir las seis razones trigonométricas. Comencemos con el seno. Seno de este ángulo dijimos que es opuesto. O sea, 1 sobre hipotenusa, que es raíz de 5. Resulta, pase, acontece, que no debe quedar jamás una raíz en el denominador. Hay que aplicar la racionalización. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en multiplicar tanto arriba como abajo la raíz que nos da en el denominador. Entonces acá nos dieron raíz de 5, pues te vamos a multiplicar raíz de 5 arriba y raíz de 5 abajo. Entonces, 1 por raíz de 5, es como si estuviese acá un 1 fuera de la raíz. Entonces multiplicamos los números. 1 por 1 me da 1, o sea, 1 raíz de 5, ¿cierto? 1 por 1 me da 1 raíz de 5, que es el mismo raíz de 5 que es acá. Raíz de 5 por raíz de 5 me da raíz de 25. Y raíz cuadrada de 25 me da 5, ¿sí? Acá. En otras palabras, raíz de 5 por raíz de 5 me da raíz de 5 al cuadrado también. Y el 2 se va con la raíz, por lo tanto me queda acá el 5. De ambas maneras se puede hacer. Entonces sabemos que el seno es raíz de 5 sobre 5. Mira que abajo en el denominador ya no hay raíz. En cambio en el numerador sí, pero en el numerador puede quedar la raíz que quiera y no pasa nada. Bueno, vamos con el coseno. El coseno sería adyacente. Caleta adyacente sobre hipotenusa. Sería 2 sobre raíz de 5. Hacemos lo mismo. Multiplicamos raíz de 5 y raíz de 5 tanto arriba como abajo. 2 por raíz de 5 es 2 por 1, que acá hay un 1, entonces sería 2 por 1 es 2, raíz de 5. Mira, 2 raíz de 5. Y otra vez, raíz de 5 por raíz de 5 me da raíz de 5 al cuadrado. El 2 se va con la raíz, entonces me sale el 5 acá. Bien, vamos con tangente. Tangente sería opuesto sobre adyacente. La idea sería 1 sobre 2, o sea, 1 medio. Listo. Ahora vamos a hallar las inversas. La inversa del seno es cosecante, que haría hipotenusa sobre caleta opuesto. Entonces buscamos acá, mira, acá. Hipotenusa, raíz de 5 sobre opuesto que es 1. Entonces me quedaría raíz de 5 sobre 1. Que si lo miramos a este lado, mira, raíz de 5 sobre 1. No miremos acá este. ¿Por qué? Porque ya está racionalizado. Si vemos este seno, el resultado de la racionalización, nos vamos a devolver. ¿Sí? Nos va a quedar acá una raíz. Entonces, no. La idea es mirar este. Raíz de 5 quedaría arriba y 1 quedaría abajo. ¿Listo? Oguíense con esta, mira. Hipotenusa, cateto opuesto. Secante. Secante es hipotenusa. Mira, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería raíz de 5 sobre 2. Y no pasa nada. ¿Listo? Es acá, mira. S raíz de 5 sobre 2. ¿Listo? Y cotangente sería 2 sobre 1. ¿Cierto? Cambiaría este acá y este acá. Muy bien, chicos. Ejercicio número 3. Bueno, nos dan ese triángulo rectángulo con las siguientes medidas. Nos dan el cateto opuesto, mira. La hipotenusa. Pero nos falta cateto adyacente. Por lo que aplicaremos el teorema de Pitágoras ya que tenemos dos lados conocidos, mira. Y está mostrando con un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces me faltaría hallar este. Que va a ser el cateto B. Entonces en mi vértice, entonces el cateto B es este. La fórmula dice, cateto B al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Entonces reemplacemos. Hipotenusa. Dijimos que es 10. 10 al cuadrado menos cateto A, que va a ser el opuesto, ¿no? Entonces 6 al cuadrado. Acá, 10 al cuadrado sería 10 por 10, 100. 6 por 6, 36. Hacemos la diferencia y me da 64. Para quitar este 2 de acá, porque necesito despejar la B. Entonces aplico raíz cuadrada en ambos lados. Este 2 se cancela con la raíz cuadrada, porque son operaciones inversas. Y raíz de 64 lo buscamos multiplicando un número por el mismo que me dé el radicando. O sea, que me dé 64. En este caso sería 8. Porque 8 por 8, 64. Listo. Ya tenemos acá el valor de 8. Ahora sí apliquemos las razones trigonométricas. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 6 sobre 10. Pero no lo podemos dejar expresado de esa manera. Vamos a simplificar. Mitad de 6, 3. Y mitad de 10, 5. Entonces me quedaría 3 quintos. Hallemos de una vez el inverso, que es cosecante. Hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, cambiemos estos. Mira, ya que están simplificados, cambiémoslo de posición. Que haría 5 tercios. Sencillo, ¿cierto? Coseno. Adyacente. Sería 8 sobre hipotenusa, que es 10. Entonces, 8 décimos. Sacamos mitad. Quedaría 4 quintos. Y secante. Sería 5 cuartos. Tangente. Tangente es 6 octavos. Pero sacamos mitad. Sería 3 cuartos. Y con tangente. 4 tercios. Cambiamos de posición. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Y que hayan aprendido. Compártanlo con sus amigos de clases para que puedan también llegar al conocimiento. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Para que hagas parte de esta gran familia. Bendiciones.